Música Calicencia de curas Hacelo con toda la base Hasta de aquí le hemos llegado Para marcar nuestras culturas Fúmate Que lo tuyo no está en hogar A lo alto Vamos todos monkeys Re con nuestra casa Existe la balanza Hemos sonado hasta tu casa Aunque no quieras Somos perros Más de toda la raterra Yo de flow Esa vez se finge El gano con el reto Y en esto somos grande Ya sonaron los cartuchos A muchos nos envidian Por llegar hasta donde estamos Por lo siento mis cabrones Un huevo nos ha costado Viva México y Jalisco Hasta Guanabas Va sonando los cabrones De los mejores Sin duda a los vencedores Que suelen los promazos Al ritmo de esta rolita Con aquí la borro penas Y con un borro de estero El abonazo Ya ni se sienta Que no pa' rico Amor de cota en cota Cotorreando Disfrutando de los huevos Los abogados de las salas Papas frías Por tequina Andamos infestados Y donde quiera Radicamo Y la monkey record Donde quiera caminamos Sin temor Al puto diablo Dos, tres putos Celebres Y con un borro de estero Y con un borro de estero Para mí nunca Mi hijita Voyando enfiestada A gran paso Ya llegué Esa vez si carnal Para que no me olvide Yo no ocupo labia Lo que tiro Siempre es real Hay varios chavalones Que me quieren difamar Pero nada Va a pararme Esta cabrón Yo no les presumo El que presume Es mi flow Chore flow El ganó con el mariel Revientala a mi Beto Con culúsela también Y así es Quieres guerra Tu falde Lo quitaigo Pa' que quiera Vista para el combate Cada que grabamos Siempre estamos Nos elevamos Y pa' arriba vamos Tequila presentando Sigo cotorreando Brindando Pornis con mis de guanatos Cuando se prende el barrio Ustedes son mis gatos Traten la motita Que ya andamos Ya viajados Juanatos y tequila Lo que estamos Ya llegando Lado a lado Mira hasta donde llegamos Yo no pido nada Y por mis huevos Me levanto No quiera venir a decirme Cómo se vive la vida En el barrio Chela si perico En la mesa Lo que estás mirando La vivo yo bien chido Y de resto no me quejo Los dejo con su cara De pendejo Cuando yo voy recio Pisteando con mi pandilla Y así me la llevo Yo sé que te calas Porque tú no puedes estar Donde estoy Pura raza piratona Con la que ando Dando el rol De guanatos a tequila Había aprendido Senado Relajando Disfrutando De lo bueno De la vida Así es toda mi idioma Pasa decidida Duros homies Carnales Tronando instrumentales Formando las dos puertas En Jalisco Somos reales Así que en donde pilas Aunque nos hagan filas No podrán darles Pa' bajo A la kill De los gorilas La muerte está chino De la vista nunca acaba Matando a can tequila La raza está apretada Que el party nunca acabe Porque seguimos bien puestos Somos monkey records No me la vuelvo por supuesto Seguimos dando guerra En el ambiente del hip hop Dejando a muchos bueyes Paralizados en shock Porque ahora uno a nosotros Es vitamina Somos iguanatos Expandiendo nuestra rima Yeah El churi flow MFR El cano Corta la funga De los changos Dígame No se ocurre Los iguanatos Están poniendo a perros Dígame Es esa vez De la división BTCR La 28